si el papá papá y puede decir que él había dicho es que si le ayudaba cuando 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 la hija el hijo de la madre tienes bendición de dios pero que no sea familia de corazón porque cuando el caño es de mí yo le di dinero porque pero yo creo que no había empezado pero yo creo que no había empezado pero yo creo que no pero al principio no le iba bien pero pero ahora que le va bien que le cuesta reconocer como a tu marido lo defendemos obviamente no me ayudan mirarse desde la médica y saber qué diablo lo que tiene el tiempo que tú trabamos por allá no si hubiera sido así como un viejo que le dijo te saco de aquí y andate la droga de aquí no te trabajas otro vieras y uno tuviera aquí un viejo de plata vaya pero no lo hizo no lo hizo por estar mal solo 100 si ya está decía ahora ha cambiado si llega la una de la madrugada llega la una de la mañana cuando dijo la muchacha que le dijo uno llega hasta la torre de la mañana allá pero entonces cuando estamos aquí nosotros ahí como estaba hablando ahí a todas las personas le voy a echarle la abuela la maldad que tiene vaya y entonces uno vaya pero que unos son azolapados tratando de hacer un lugar él dice que él pasa diciendo que ahorita dijo que no, no dijo ahorita pero que le sacamos lo de las ayudas pa' este yo como molinar eso de si voy a ir a ayudar a tal jubilada o sea si mi corazón no tengo ni para ayudar o sea no puedo ni ayudar a mi familia porque no quiere un dicho que dice el candil de la calle a su casa la mamá dice que le lava y le tiene bien atendido ella le lava entonces la nana la nana son una nana la nana son una nana la nana son una nana vaya y si yo digo una palabra si uno destaca dice una palabra lo tratan desmetido vaya no no ya se no le dicen a uno pero ya te van tratando más pero en mi parte de eso sale ya aparece que quedándole esta nana ajá y en su corazón pero yo le dije esto si es tema de cocinando si cocinando 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 así como me agarró ahorita la vamos a meter pues tema cocinando va porque mire yo creo que le voy a hacerlo como como así pues ya le ya le ayuda hay cierto pero yo pagué no friegue si no pero ya sabía que iba a pagar si le pago la tienda también ah también pues ah me pagó lo de la ah pues ya voy a venir a meter a un hermano aquí tiene comisión a mí porque yo también la que le la graduación aquí le pagó 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 aquí está ya vejilo y lulo aquí está ya aquí ya está no se siente malo este lulo algún día va tal vez la quiebran todas como 15 dólares cada cosita vamos a ver que estos son son inútiles para cocinar y ahora resulta que te acuerdas cuando le dije de que ellos lo hacían para dejarnos abogados ajajaja es lo que me acaba de decir chuga ajajaja envidiosa me dijo porque ustedes no tuvieron esta decoración en sus inútiles medio así está bien está bien está bien está colaborando ay solo ahí te prestan atención pobrecito ahí si te prestan atención ajajaja ajajaja ya estará el sapo vamos el sapo ya está haciendo el arroz creo yo el sapo ya está haciendo el arroz buenas cabal cabal me voy a enseñar que no tiene que ser así inútiles ah si si por favor aprenda a un lado siéntese ay fallaron mis cálculos este sushi más de algún lado estaba ahí en enrollado me imagino que si bien revultivo vieron ahorita 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 arroz chino papá recuerda como que es hey y nai santo está haciendo sushi bueno quiero probar aquí apurle que la voy a tapar quiero probar no este no es arroz chino en ningún momento voy a tapar que hago yo arroz chino espérame espérame ah todo todo yo a que barbaridad ya estuvo y ahorita campana ay que lindo no sabía la mamá no sabía tu mamá lo de tico pues no sabía tu mamá lo de tico y yo ahorita le acabo de decir y dijo ah de verdad no sabía dijo ay al mojo ah porque como él lo tocó y dijo esto merece campana ay hija y vos no tenés paladar o sea que vos nunca has probado un arroz chino que si vos nunca has probado un arroz chino hija eso tiene nomás sabor a pimienta es todo el sabor que tiene ese arroz pero no arroz chino o sea no está mal pero no sabe arroz chino está comestible pero no sabe arroz chino pero es su opinión y la opinión de ella pues lamentablemente ya sabemos que todo le va a decir que está bueno porque como julio lo tocó y los dios seco lo sintió así y él dijo a esto merece merece campana dios entonces el hecho de ver de que para devorarnos no pero que también porque Coco le puede decir porque Coco ha comido después ah es cierto no es que Coco es bien metido también pero esta vez está Coco falló es metido y le gusta el sushi reinicio le vamos a clavar la mona le vamos a clavar la mona y así pues y quien no sabe como que no para ver que era tico como papá que la tico como para la ganada desgraciada el ático como papá el ático como papá con la mirada está como el chiquitín de armando cuando manipulaba esta dicha seguramente que era tico como papá y papá tico te gusta jugar contigo si te gusta jugar contigo papá tico papá tico quieres a papá a quieres a tico como papá ¡Suscríbete!